¡Hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, estamos aquí en Assassin's Creed Origins y vamos a comenzar nuestro gameplay peleando contra hienas porque que más, que más nos puede pasar, que más nos puede pasar, bueno pero por lo menos hacemos una misióncilla de estas express, vale pues vamos a continuar con la serie y hoy vamos a ir a por la hiena hablando de hienas, estamos aquí en Nijiza mirad que preciosidad de las pirámides, de hecho no se pueden apreciar bien, pero espera que vamos a ver ahora, mirad que bonitas tío, que bonitas, a quien no le habría gustado o le gustará ir a ver las pirámides, yo es algo que tengo pendiente en esta vida, así que no sé, cuando pueda pues seguramente vaya vale pues eso, como os digo, vamos a ir a por la hiena, pero estaba buscando, estaba buscando la esfinge, ya que tenemos un tesoro ahí, pero no sé si dejarlo para el final, si no nos dura mucho la misión o hacerlo ahora mira, pero bueno yo creo que la vamos a hacer después porque a saber dónde está tío, la perdí, no sé si está del otro lado incluso, pero bueno no pasa nada, venga vamos a ver, equipamiento, ¿qué llevamos? tenemos arco de caza mayor, tenemos el humo y espejo como siempre, humo y espejos, sí tenemos la hoja de berserker, que esta me la dio reda porque le compré un, un, ¿cómo se llama? un cofre, y lo bueno es que ya te la dan el nivel en el que estás, ¿no? eso está bastante bien, tiene hemorragia al golpear nivel 1, adrenalina al golpear nivel 1 y salud por crítico, que está bien y llevamos el cofeix nilótico, que tiene hemorragia al golpear nivel 2, en principio esta es mejor que la otra, aunque esta tenga más daño, tiene 331 y este tiene 319, pero por lo que he visto quita más esta hoja que la otra una cosa rara, escudos, llevamos el escudo de metal y como siempre los guardos narcóticos en esta ocasión Rodrigo nos viene con una montura rara, que se llama rompehuesos, y nuestro querido y apreciado Bayek lleva el maleante de heliópolis que es un atuendo, pues, normalito, y bueno, y esto, pues nada, esto habrá que esperar un poco que me faltan los cristales de carbono, que son más complicados de conseguir que su puta madre y normalmente están en tumbas o en cosas de estas, ¿no? en fuertes, así que por eso os decía lo de ir a por una tumba y creo que nada más, aquí en habilidades me parece que tengo 2 puntos que no sé si metérselo aquí, bueno, estos son 3 si vamos a hacer este, porque me interesa lo del asesinato en cadena así que vamos a abrir este, y así pues ya tenemos este abierto vale, perfecto, vamos a las misiones principales y vamos a buscar la hiena que está aquí así que vamos allá, vamos a llamar a Rodrigo, lo tenemos hacia allí, 365 metros y mientras vamos andando, pues que venga Rodrigo detrás nuestra, ¿no? que también es su deber a ver, Rodrigo, ven aquí, mirad que chulo el skin de Rodrigo bastante chulo, rompehuesos, son muy parecidos, pero bueno pues vamos allá y el de Bayek, pues la verdad, ¿qué queréis que os diga? mucho no me gusta, sinceramente, la capucha verde ya sabéis que a mí los colores verdes nunca me han gustado ya veis que en Odyssey tenemos el barco este nuevo que desbloqueamos, color verde y tal y no es que me guste mucho, pero como os dije que os iba a traer todos los atuendos pues ya está estaba pensando que en vez de hacer las, a partir de ahora en vez de hacer solo las principales, también voy a hacer secundarias porque no sé cuánto durará el juego pero no nos va a dar tiempo a ver todas las skins y del caballo tampoco, entonces estaba pensando en en empezar a hacer secundarias también, ¿no? ah, mira, aquí está la Esfinge, tú la gran Esfinge es más pequeña de lo que esperaba bueno, sí si quiero encontrar a la llena tendré que hablar con Mered el contacto de Apolodoro un mercader en algún lugar de este mercado vale, pues vamos a hablar con el mercader está chulísima la Esfinge, tío pues estoy dudando, ¿eh? si hacer la tumba esta o... vamos a hacer la misión y después si nos sobra tiempo o la haremos después da igual que el vídeo dure una hora total, ya estamos acostumbrados a ver vídeos de una hora ¿qué más da? vale, aquí está el mercado vamos a descender de nuestro apreciado Rodrigo y vamos a hacer esta mariconada que siempre me hace ilusión no sé pa' qué, sinceramente pero ya veis, ¿no? qué mariconada a ver, caballero quiero hablar contigo bienvenido a mi puesto, viajero ¿y bien? ¿qué te parece? mierda pues lárgate qué sincero, vaya ah, aún no he acabado pero no ves no tengo nada más que enseñarte pero sí que contarme sobre la hiena ah, bien resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta menuda gracia entrega bajo pago págale a Meret por recibir información sobre la hiena 100 dragmas joder tía 100 dragmas chaval bueno, venga ¿te llega para hacer el intercambio? toma tu ridícula tarifa ¿qué puedes decirme? hiena no es su nombre verdadero calma, calma ha sido un intento de chiste fallido ¿dónde puede estar? se llama Halliseth hazme un favor unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión están acampados en una cantera al sur toma mis hombres y recupera mi caballo entonces te daré lo que buscas no entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo la hiena caliseth vale, encuentro el caballo de meret y llévalo al mercado meret les ha pedido a sus hombres que te ayuden el caballo se encuentra en las colinas al sur del mercado vale a ver me acaba de cobrar 100 dragmas ¿para qué? para nada ¿queréis dejar de seguirme? por favor pesaos pues nada vamos a llamar a nuestro querido ya apreciado venga ven pa' aquí y vamos entonces para hostia 500 metros chaval todavía tengo aquí cuarteles sin sin descubrir sin acabar en Giza es cierto que que no he desbloqueado casi nada al contrario que en otras zonas que ni siquiera hemos pisado y ya tengo cosas hechas ¿no? no sé por qué Giza no las hice la verdad en su día será porque de aquellas cuando vine la primera vez andaba con el nivel un poquito bajo y seguramente fue por eso y después ya se me olvidó vamos a ir ¿qué hace? senum matando flamingos tío eso me pertenece a mí vale pues nada vamos a venir por aquí si acaso no creo que esté mucho más lejos oye primero yo es más me da que es aquí vale aquí es ah mira tenemos un tesoro ahí tú creo que está bajo tierra seguro sí tío está bajo tiene que haber una cueva aquí esperar un segundo dejadme ver si hay una cueva o algo sí ahí no sí correcto vale pues no sé iremos por él seguramente pero bueno primero dejadme ver cómo está aquí el panorama vale ahí está el caballo vale tenemos peña nada que no podamos conseguir vale esa es la entrada a la cueva vale pues podemos entrar por la cueva entrar por aquí e irnos pelando pelando a la gente aquí no hay fogatas ¿no? ni mariconas de estas vale hay otro tesoro perfecto aquí tenemos más gente todavía hay gente ¿eh? piras de momento no hay tenemos ahí un señor para rescatar y creo que de momento no hay nada más o eso espero vale y el caballo está aquí está el caballo vale pues venga vamos a ir por la cueva casi mejor casi estamos menos expuestos y de paso pues oye nos llevamos un tesorito que siempre vienen bien que de repente nos dan un escudo o un arma mejor que las que llevamos y eso nos viene de perlas hola buenas vale aquí está la entrada así que vamos a yo no me hagáis mucho ruido ¿eh? ¿qué coño estás haciendo? ¿quieres dejar a las a las a las a las tranquilas es que es superior a mí tío tengo que ir a por todo el loot que pueda es un trauma que tengo de pequeño me caí y me golpeé la cabeza y quedé así o sea ahora todo el loot en todos los juegos tengo que ir a por ellos vale pues venga vamos allá imagino que no habrá enemigos o eso espero aún así vamos a ir con cuidado hola sobek venimos aquí a chorizar un poco vale el tesoro está allí bueno está allí no está hacia ahí vale por aquí no es bueno pues de momento aquí no hay enemigos tú se me hace raro ¿no? que haya tesoros aquí y no haya ni uno vale no sé que me acaban de dar ahí hombre cristal de carbono guay pues ya os digo son bastante complicadillos solo están ya os digo en fuertes o en tumbas o sea nada más o se los puedes comprar a Reda creo que son 3.000 pavos por 20 se me hace bastante caro la verdad y con lo que cuesta aquí conseguir dinero vale está Sobek ahí o Sobek como queráis llamarlo lo dejo a gusto del consumidor a ver vamos allá me imagino que aquí ya es la salida por favor señores con sigilo no me toquéis los cojones no, si piedras tienen un huevo de ellas vale a ver vamos a ver cómo está por aquí el panorama no hay nadie por arriba estos me la van a liar verás hostias qué ha pasado ahí me han tirado una flecha un caballo o qué no me toquéis los huevos eh no puedo salir de aquí puto caballo ya a ver espérate espérate si yo no disparo ellos creo que tampoco ¿no? vale vale pues tenemos a ese a E vale perfecto estaría bien ir por arriba a ver sal de ahí sal de ahí hombre no tenemos ninguno por ahí ¿no? es que este me gustaría matarlo desde las alturas tú vale vale este viene para arriba cuidado es que quería caerle encima pero me va a ver el otro y la vamos a joder a ver si viene hacia aquí va para arriba tío va a venir por arriba ¿no? supongo no me van a ver me van a ver gilipollas dios tonto macho pero nada el sigilo te va a dar por culo bueno 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 tampoco te quemes conmigo chaval vale perfecto voy a tomar por culo este también ¿a dónde vas tú flechas de fuego? vale hora de morir ¿de qué? a este lo tengo sin marcar ¿eh? ¡hostias! cabrón ¿de dónde sale este tío? perfecto 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 vale aquellos ni se han enterado pero voy a ponerme la legendaria ya veréis que mata menos vale a ver no aquí aquí la saco tío es que con estos no puedo ir sigilosamente que solo le quito esto que me cuentas no tío agáchate mamón es que eres gilipollas chaval a no le he dado cabrón tío puta columna vale ya está vale perfecto ¿dónde estás? vale perfecto hostias que pensé que era de los otros de los que me acompañan vale ya está fuera vale no queda nadie más vamos a por estos los otros que han palmado vale tío por fin ya puedo ir a ver si trato de un poquito más de de sigilo ya ven mi amor pero si me va a ver el otro ¿no? sí venga vale vale perfecto vale arco de predador vamos a ir a por este hombre lógicamente sin sigilo ya no porque total para que me voy a esconder vale tesoritos primero y ahora vamos por el mira de hecho aquí está el tesoro vale un escudo vale tenemos uno ahí que no lo tenía marcado seguramente ya no si está marcado ven corazón ven con papi ¿puedo salir por aquí atrás? no tío esta no tiene salida me cago en la puta pues vamos pues vamos como vamos ya está perfecto más tesoros ¿no hay? vale ahí ahí arriba me harían falta flechas eso sí hay otro allí y dos aquí vale pues vamos a por estos no subas ven papi no pero ven por este lado mamón ven por este lado mamón tío se me quedó pillado el muñeco ahí vale vale fuera este ni cuenta se ha dado me gusta me gusta hola buenas vale perfecto vale no debí de haberme tirado vale vamos a hacer esta misión ya que está este aquí este aquí achantado muerdo vale tengo que ir a por aquellos y listo hola buenas vale y ahora que ya que nos vayamos pues ya vengamos al tío este que no sé ni cómo se llama marnelca no soy ninguno de vosotros ¿no? vale perfecto ¿por qué no me la dan por hecha el rollo este? o si o si o ya está ah si ya está ya me lo dieron por hecho perfecto vale pues nada vamos a ayudar a este vamos a a confirmar la muerte de aquellos dos y nos llevaremos el caballo vale perfecto vale aquí hay cosillas vamos a confirmar la muerte de este ¿y dónde está el otro? allí hostia acabo de pasar por ahí y no vi nada confirmada pues muy bien pues venga ahora la misión del caballo secundaria la novia secretos de la promesa de Bayek no la hiena vale aquí está el caballito vámonos caballo por cierto podemos podemos no aquí en equipo es que esto casi no lo uso tío prefiero esperar es que son siete cristales chaval casi espero mejor vale pues nada nos vamos con Ruperto bueno este Ruperto no es nuestro al final murieron los hombres del otro tío es que no sepa que me mandan hombres y joder me descubrieron dos veces por culpa de ellos las otras por culpa mía lógicamente pero oye que le vamos a hacer estaba buscando soldados o cosas de estas ya sabéis que me mola matar muchos soldaditos o recursos o algo eh ¿dónde vas tú hombre? vale pues nos llevamos una llena hay otra mira vamos a ayudar a ese pobre paisaje es que yo no puedo tío yo soy tan buena gente empatizo tan rápido chaval es que tengo que salvar a todo el mundo es no sé son puntos de experiencia for free mira este que va aterrizando aquí le hacemos así uy eh ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? una llena ¿por qué me quieren hacer daño estos? ah porque son bandidos ¿por qué lo escucho detrás? no vale hostias me ha tirado del caballo del caballo del caballo vale perfecto por lo menos el otro está se está desangrando ya 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 es muerto cabrón y ahora vamos a por este ¿qué hijo de puta? oye las flechas de fuego las podía las podía por el culo mira baja de ahí venga hombre cabrón hostia y ahora ¿cuál es el caballo? ese nada mis flechas ¿y qué me han dado? me han dado dinero ¿no? creo a ver aquí tienes el caballo joputa que cabrón ahora cumple tu promesa mi palabra es mi palabra pero tengo que pedirte otra cosa basta de juegos de acuerdo la hiena vive en una cueva de esas colinas de ahí vaga por el desierto día y noche en busca de sílice benditas lágrimas de los dioses es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo no solo mis palabras golpearán tus oídos te lo prometo mil veces no hay razón para enfadarte toma por culo pues me llevo tu caballo pues te jodes por mamón vale pues nada encuentro la unidad de Kalishat en las colinas al oeste de las pirámides a 1200 pues nada nos vemos ahora en breve mira ahí hay hienas tío voy a por ellas y nos vemos ahora bueno pues prácticamente llegando ya vamos a sacar a Senu alias Icaro vale está por ahí y seguramente debe haber enemigos vale tesorito cazando cazando pero eso es una es una hiena tú son hienas tío creo que nos la han vuelto a meter así media media doblada no sé por qué pero bueno pues nada venga vamos a ir allí total si nos mandan a venir aquí será por algo venga desea baja aquí ubicación descubierta la guarida de llanas vale pues habrá que matar a la llana esta hostia hay aquí una entrada tú entramos por aquí o qué vale a ver el viento se eleva y con él la arena has entrado en un área de investigación hostias hija de puta que susto me ha dado venga venid venid aquí venga cabronas cuidado cuidado detrás está la jefa nada más por culo la jefa aquí es donde duerme Halicet a salvo de las tormentas de arena el lodo es la flor del renacimiento no creo que esté elegida al azar o sea que si 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 suele estar aquí una carta tiene el símbolo de la serpiente Halicet trabaja para la orden y no saben que se ha quedado con algo de sílice para ella que compensaría contrariar a la orden Halicet hace mucho que no sabemos de ti esperábamos más reliquias a estas alturas ninguno de los objetos anteriores nos ha resultado útil te he enviado más dracmas por si necesitas comprar algo en el mercado preferimos arrojar sospechas en otras partes hasta que podamos mostrar nuestra mano si el sílice se está agotando como dices tendremos que encontrar un nuevo emplazamiento esperamos que lo busques envía tu respuesta a través de los canales habituales la serpiente de hecho la serpiente ya está muerta esto será la guarida de la hiena pero ni el rastro de Halicet Meret no estaba mintiendo tendría que averiguar a dónde fue vale pues Halicet nos ha contado ¡eh! ¡ah puta! esto me ha dado ahora ya está venga siguientes por favor bueno ya ha matado a la jefa si me pregunto yo que se llama que se llama esperamos un segundo joder vale listo no dejes la tumba de Hufu no ha escatimado en detalles no ha terminado la encontraré aquí me acercaré a las pirámides un dibujo de la gran pirámide de Hufu probablemente sobre de Halicet parece que le llama la atención a lo que está debajo de la tumba vale pues nada hay que ir a la gran pirámide hombre te has callado por fin bueno vamos a ir a matar a estas llenitas y nos llevaremos ese tesorito que está ahí y rescataremos al mamón este que está ahí vale una menos que queréis dejar de correr hijas de puta bueno pues nada yo lo quería hacer de otra forma pero bueno vale listo tenemos uno ahí abajo y otra aquí va mira que bien la he matado chaval vamos a pillar cosillas alabanas vení a mataros no sé si estáis por la labor vale pues listo el tesoro está ahí arriba vale ya no hay nadie más o nada más hostia el lagazo que me acaba de dar el lagazo que me acaba de dar ahí chaval aquí tenemos el tesoriño va espada dios e inferior a la nuestra bueno vamos a salvar a este que está aquí dentro a ver pesado ya estás contento vale si lo que tú digas hijo mío bueno pues nada venga vamos a vamos hasta la pirámide de Jufu ahora que salgamos de aquí llamamos a nuestro querido y apreciado Rodrigo y nada nos vemos ahí en la pirámide hostias mira ya venía para que venga nos vemos ahora en breve vale listo pues la entrada está ahí ¿no? vamos a cotillar entonces hay que ir hacia abajo según el mapa decía que estaba debajo de la pirámide o sea que tendremos que bajar eh o sea que ha pasado que ha pasado eh que ha pasado vale en teoría tenemos una entrada hostia cuánto tesoro hay aquí no pues por aquí no podemos pasar tú vamos a ver si hay otra entrada o algo venga ícaro vuela pues no veo ninguna tú vamos a ver del otro lado aunque bueno marcaba que la entrada era ahí a ver si a lo mejor no tengo que mover la piedra o algo verás verás ahí me parece que hay una entrada aquí arriba ahora vamos a ir hacia arriba si me parece que es una entrada eso o no es no no es vale más tesoros hostia tú está plagado tesoros tú eso tampoco ¿no? pero nada nos queda esta parte pero por esta fue por la que venimos con el camello así que eso no es vale aquí tiene que haber truco entonces no me jodas ya la he visto tú claro es que me dejé guiar y pensé que era esa tú joder hay que estar ciego de ser ¿tú? ¿quién osa entrar aquí donde el silencio se ha hecho en ella? un medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte escóndete si quieres llena pero esta tumba no te protegerá te exijo que te detengas da media vuelta y disculparé esta intrusión lo de Shua fue una intrusión pues sí exactamente espera me gustaría recorrérmela ir a por los tesorillos a ver Valle ¿quieres encender aquí por favor? a ver si tenemos algo de luz vale aquí hay algo venga a ver ¿pasas de ese a o qué? vale vale pues aquí hay cosas tú hay un plebeyo llamado Hedi Ro que vive en Dex Snefru un plebeyo de 100 hostia aquí hay aire un plebeyo de 110 años que come 500 rebanadas de pan con una paleta de ternera y bebe 100 jaras de cerveza incluso hoy en día sabe unir cabezas cortadas puede hacer caminar a un león tras el tras él sin usar correa y conoce el número de las habitaciones secretas del subantorio de tot vale sitio hay veces que leo como el puto culo eh mira aquí hay una puerta secreta ah un cristal cristal de sílice amigo por aquí había aire si os fijáis es igual vale vamos a meternos por aquí que yo quiero tesoritos mira tesoritos vale aquí no hay tesoritos aquí sí me encantan los tesoritos tú en serio tío no hay nada el incauto que desate las arenas del desierto se ha engullido por sus áridas profundidades a ver aquí hay algo vale hostia se ha movido esto ¿no? pues sí correcto vale ah mira tesoritos vale aquí vamos a más tesoritos me gustan ah mira y hostia ¿qué ha pasado? ah y aquí descubrimos la tumba ¿no? un punto de habilidad que nos dan perfecto un punto de habilidad que nos dan y nos llevamos tesoritos vale el escudo cristal de carbono perfecto y esto aquí atrás es lo mismo ¿no? junhufu hijo de senéferu y de la reina etéferes portador de la luz con su túnica azafrán favorito del orbe dorado y del sol de plata vale pues muy bien pero aquí había más tesoritos tú he dicho que hay uno los cofres blancos suelen dar cosas buenas va pues oye un escudo que me pongo tú se nota vale perfecto ¿algo más? ¿algo más? a ver sea caminas o qué wow wow ah hostia pensé que que me caía al vacío tú hay salida ahí arriba vale vale que hay más cosillas vale vale y ya no hay nada más no nos han dado prácticamente nada vale pues vamos a ir por aquí arriba al final no estamos haciendo ni la misión tú vale por aquí o sea puedes ir de pie que no de momento no veo peligros vale más tesorillos me gusta me gusta vale saquear que se sepa que Kade trabajó en este gran edificio hasta su muerte era el cantero bueno sabéis que antes a los esclavos que hicieron las pirámides se enterraban junto a ellas ¿no? o en ellas mismas no en la pirámide propiamente dicha no me he fijado si hay cosas parece que ya no me encanta la ambientación tío la iluminación se acojonan tranquilo vale tenemos ahí y aquí salimos aquí es por donde entramos me da que no no eh aquí esta entrada aquí no la he visto quiero saber si es la misma entrada no pues no está el camello tú no mira lo sabemos así no esta es otra entrada tú vale pues nada doy la vuelta y nos vemos en la otra entrada vale es aquí porque están aquí las los cadáveres de las hienas así que es aquí o sea que salimos por otro lado pero me extraña porque había tres tesoros ¿no? y me parece que pillamos dos o ya están pillados si ya están pillados vale pues mira así completamos la pirámide también de una vez ya no hay que regresar vale habíamos ido por la izquierda ¿no? ahora tenemos que ir por la derecha de hecho ahí está mi vamos a quemarte las arañas que me mola vale por aquí habíamos ido ahora tenemos que ir por aquí hostia no sé si esto está encendido es porque ya pasé ¿no? a mí esto no no me suena pobre loco soy Giselle la que posee la magia este es el hogar de los dioses ¿qué clase de maldad estar atramando? sí es por aquí venga dame todo dame todo y aquí cuesta mucho conseguir pasta vale y como en las tumbas suele haber ya os digo cristales de sílice y de carbono pues por eso quiero pillar todo tío todo lo que pueda hay que bajar por aquí yo no estoy molestando a Osiris tú ¿qué haces Melona? ¿qué haces una hereje? el vigilante está dormido no avances más o la sangre empapará tus arteros planes ¿qué sitio es este? una tumba bajo una tumba hostia que guapo ¿no? esto parece de los antiguos ¿no? o sea las construcciones estas de los precursores mira hay bastante sílice por aquí mira aquí hay tía podrían darme cristales de carbono tío aunque los cristales de sílice no sé exactamente exactamente para qué sirven sé que vienen en el inventario porque los tengo visto pero no se sirven para algo tengo que leerlo a ver por favor no me lo das aquí hay más es lo que estaba buscando Kaliseth ¿no? los cristales estos vale hay más bueno aquí no hay más no es una salida pues nada vamos a ir allí a ver vale tengo uno por allí tengo que pillar todo tú es que me puede tío lo de rapiñar me puede chaval vale pues yo creo que ya lo tenemos todo es que hay algo sucederían aquí un lugar teneroso con una ventana a los dioses ¿qué clase de ritual estás realizando? bueno vamos a ver ofrendas a Osiris el protector de los muertos vale los precursores los precursores fijo tío sigue caliente y un cuchillo ceremonial aquí hubo un sacrificio sigue caliente dice tío interactuar interactuar retransmisión segmento 3 adquiriendo contemporaneidad han pasado 95 días desde la gran catástrofe el mensajero habla ¿sabes por qué me pongo en contacto contigo? tu llegada ya estaba escrita en esta misma cámara en este momento en particular los muros nos lo contaron cuando existíamos míralos bien son fascinantes ¿verdad? o don lepur o quedó que el fin sí estos muros narran una tragedia una historia que grabamos en nuestras estructuras y artefactos no la pudimos alterar un misterio nos desafiaba a plena vista lo intentamos eruditos y científicos poetas y físicos mentes brillantes corazones rebeldes todos se esforzaron en lograr un cambio fracasaron fracasamos ninguno cambió lo que descubrimos las historias escritas en los muros de estas zonas quien las grabó nunca las vimos pero sabemos que hablan del futuro que es del que fue y del que aún está por llegar las mensajeros sí no logramos modificar una línea ni siquiera añadir un simple punto estaba claro nuestro destino era ser mensajeros pero ¿de quién? de ti eliminamos nuestra capacidad de leer las historias de tu plantilla original una puerta que es un rompecabezas debemos hallar la solución esas fueron las palabras de Bruto cuando visitó la cámara bajo el coliseo hace más de dos mil años ¿la dibujó? la bosquejó con tanta precisión como pudo pero no podía ver tú tampoco puedes ver puedes leer la hora puedes interpretar relojes de arena y calendarios pero no entiendes que hay más allá de la superficie ahora mismo la verdadera comprensión del tiempo te es ajena así que hoy se levanta el telón y la imagen se muestra trágica y al completo tal vez jamás leas esos muros los eventos se desarrollan como están escritos pero algo debe cambiar no comprendes lo que hay en juego el lector no tiene poder solo es un observador pero el autor el autor inventa el futuro el autor es el dueño del futuro un futuro donde se grita esa herencia donde un ser querido puede revivir con solo el borrador de un nuevo capítulo un futuro en el que la humanidad llegue más lejos un futuro en el que es posible que todos podamos coexistir ya joder joder menudo sermón chaval total que te dejan lo más interesante aquí está la tumba vale pues nos quedaba esta pista creo el sarcófago está decorado con diosas de la madre tiene símbolos extraños grabados por doquier creo que ya sé lo que Halicet trataba de conseguir Halicet hacía un ritual comenzó invocando a Osiris con ofrendas mató a sus presas con un cuchillo guardó su sangre con un oscuro propósito intentaba aprender estos símbolos debió encontrarlos aquí después de aprenderlos los grabó aquí y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago Halicet trata de devolver la vida a alguien pero ¿quién yace aquí? a abrir a ver un segundo que quiero ver lo de los cristales un fragmento de cristal inconfundible que se encuentra en las tumbas y se usa como ornamento decorativo esta extraña sustancia transmite una sensación inquietante vale pero no dice para qué es ni para qué sirve vale pues vamos a abrirlo un niño ahí la está ja puta mata mata a Halicet pues vamos vamos a por Halicet cabrona o sea que quería revivir a su hija en cambio lo del post recordatorio para mantener tan antorcha vale se me hace raro el elegido igual que Cassandra y o Alexios por si no lo sabéis los antiguos habían visto que se acercaba el fin del mundo y querían cambiarlo ¿no? por eso toda esta historia quisieron dejar mensajes grabados para que para que hijo de puta no hija de puta hija puta hostia estoy ardiendo pero que va la pava esta chaval me quiere matar normal vamos a por ella arriba te no me fijes si había algo vale aquí arriba flechas no me gusta ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija la tumba de mi hija pone ahí eh 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 wow hostias hostias que cabrona está ahí arriba está ahí arriba está ahí arriba uff vamos a suponer que la voy a encontrar eso no ha de ser ah no es es un cuerpo uff vale te veo no estás buscando lo imposible Jalisset no hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos ¿dónde está? wow montañas de arena ¿por qué estoy gastando flechas con las hienas tío hija de puta ¿dónde estás? ¿dónde estás? Jalisset ¿dónde está? mar que te hizo disparame o algo tú wow cuidado vale ahí está la veo la veo la veo vale la veo hay mierda vale ahora sí voy a por ti hija de puta ¿dónde estás? se me está gastando el tiempo este de los combos tío la madre que te parió ¿dónde está tío? se va a cambiar de arco ¡buah! es que no soy una mierda tú cuerpo a cuerpo ¿dónde? está detrás te veo la toma por culo no era tan complicada tú dame mis flechas gracias bueno pues otra menos aquí era el cuerpo a cuerpo lo complicado era eso tío estamos en la duat paseo ya entre los muertos un justo final mantillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo todo por puro egoísmo no solo reuní a sílice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes lo has visto ¿verdad? solo había que aprender los símbolos no era para nosotros ahora no tiene importancia quise proteger a mi hija viva y muerta y he fracasado osiris permite nuestra reunión está sola en el campo de juncos he de permanecer por siempre en la duat solo quiero estar con ella por favor no uso con ella las plumas tío bueno Halicet es muerta sí y mágicamente se hombre a ver era noble ¿no? lo hizo por su hija a saber lo que le habrán dicho la orden y todo esto a lo mejor por eso se apiadó un poquito Vayek ¿no? como vi que no usó la pluma madre que os parió hostia ¿qué haces? vaya venga tira ahí eso hijas de puta pues nada me gustaría llevármela y tirarla donde haya llenas tú de hecho bueno vamos a hacer lo de la lo de la esfinge ¿dónde está la esfinge? la esfinge está ¿verdad? la esfinge la esfinge está aquí mecanismo antiguo ¿dónde está la esfinge tú? sé que estaba cerca de las pirámides ¿es esta? no tío ¿y la esfinge? ¿no aparece en el mapa o qué? ahí está aquí joder venga vamos Rodrigo vamos a montar aquí a a Caliset mira está inculada chaval para que llegue y plas venga me la llevo conmigo tío se me hizo se me hizo buena persona me la voy a llevar conmigo para todos lados pobre tío pero os lo juro en cuanto veo una llena se la dejo ahí no creo que tenga que ver con la muerte de de nuestro hijo pero vete tú a saber vale estamos ya aquí en la esfinge venga quédate aquí vengo ahora ¿eh? ah mira la entrada perfecto ¿por qué no me marca lo que es? bueno pues nada vamos para abajo vamos a ver si vemos las cosas ya desde aquí aquí hay algo vale tesoro vale más hostias tesoritos hay tres ¿eh? vamos a por los a tesoritos hay que agacharse ¿no? los vasos canópodos a ver ¿qué tenemos por aquí? vale pues nada de momento nada pasadizo de la esfinge ¿no se puede encender o no? sí vale aquí ya tenemos tesoros no tiene sentido tiene que haber alguna forma un callejón sin salida no creo porque estos tesoros están ahí atrás hostias pues sí vale tesoritos para mí vale arco guerrero el mejor que el que tenemos y un hacha vale vale nos queda un tesoro por descubrir vamos a ¿esto se puede encender? sí ¿verdad? vale aquí también hay a ver ponte de pie si no vale perfecto vale el tesoro está hacia allá a ver enciende aquí esa esa vale es por aquí por amor ¿qué es esto? a what? otra construcción de los antiguos eso parece ¿no? hostia esto es como un mapa tío mira las pirámides las finge y nuestro tesoro ahora lo veo con más detenimiento dejadme venir por el tesoro arco de cazador vale y la ubicación lista también bueno chaval estoy flipando no hay cristales de estos que por cierto esto no es una tumba pero no parece que no ¿qué será esto tío? a ver de ese no se enciende esto ¿desde abajo? no tampoco vale no habrá que encenderlos todos hay estos grandes también ya como molesto hostia me acuerdo de un juego de aventuras gráficas y tal de este tipo de temas y que había que encender todo para abrir pasadizos y demás no creo pero bueno nunca se sabe vale creo que está todo encendido vale esto es para que para tener iluminación dejadme ver a ver si hay algún pasadizo o algo hay algo pero está fuera pues no entiendo muy bien que hay que hacer aquí o para que está esta sala espera espera que hay luces tío no sé como la la prueba de los espejos que teníamos en odyssey aquí ya no hay nada más a ver habrá que mover piedras o algo no creo no es que no puedo interactuar con nada tampoco poco y esto que es a encender aquí esto es como una especie de hay más hay más no hay más y ahora qué es que no sé si hay que hacer algo aquí o no este qué guapo el valle ¿no? vale pues no no tengo ni puta idea cuidado pero esto como que tiene pinta ¿no? a ver este apunto hacia aquí ¿no? creo que serán montañas son rocas al azar ubicaciones ¿qué coño será esto tío? no ni puta idea no sé qué hay que hacer aquí pero no me lo da por completado o sí bueno sí está completado ya esto sería otra tumba no mira activa el mecanismo antiguo vale pues habrá que activarlo y cómo se activa tú estoy buscando a ver si hay una otra especie de de antorcha o algo ¿eh? como que hay un hueco ahí arriba o qué si hay un hueco tú a ver si se tiene que ir por cojones vale vale sube más para arriba sí porque aquí porque si os fijáis me marcaba tesoros tío ¿es por aquí? no vale tengo que subirme esta piedra de aquí a ver coño vale a ver vamos a subir por aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí vale hostia ya no hay más sí aquí me acojona tirarme por aquí la verdad sí porque eso me suena que es la salida hostia esta es la entrada tú ¿y por dónde cojones entramos entonces? o sea ¿cómo llegamos hasta aquí y no lo vi antes? ah por aquí arriba entonces esto ah vale porque fuimos por aquí directamente vale 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 ahora no podemos ir no me jodas bueno pues nada tú ya iré ahora vamos a ir de aquí ya está y daremos el episodio por acabado ahora es que ha sido bonito me ha gustado este capítulo me ha gustado me ha gustado hemos hecho hemos matado a la hiena y y hemos conseguido la esfinge lo que pasa es que lo del artefacto sí me ha mosqueado tío voy a tengo que que averiguar cómo cómo hacer eso aquí hay hienas ¿no? aparte mira me falta un poquitín para pasar de nivel tío lo que pasa es que si me bajo a dejar a la hiena de repente estas me dan pal pelo ¿sabes? y como que no me apetece mucho o si no también la puedo llevar por el siglos de los siglos aquí con Rodrigo ¿o tú qué opinas Rodrigo? ¿te la dejo ahí enculada o qué? y mirad está totalmente enculada tío nada venga vamos a tirarla al río al río Nilo para que se purifique y ya de paso si hay algún cocodrilo oye ¿qué le vamos a hacer? un hipopótamo de hecho dejadme ver hay allí y aquí hay pobre tío me da pena pero hay hipopótamos hay hipopótamos aquí te quedas aquí te quedas lo siento por ti pero aquí te quedas de hecho mira voy a pasar por aquí como que no quiere la cosa hola buenas señores hipopótamos os traigo aquí una sorpresita mira os la dejo aquí uuuh desea sal de ahí tío pero comerla a ella no a mí cabrones cabrones vale o sea que de nada ha servido que es la trajera la verdad vale tú ya mueres desangrado vale perfecto bueno pues nada vamos a hacer uff bueno siempre vienen bien las pieles del hipopótamo entre ceja y ceja perfecto tío me da pena porque era guapa hay que reconocer que era guapa aquí te quedas hola ya vendrán por ti los cocodrilos mira sangre a ver si llamas a los cocos bueno pues nada chicos lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo venga chao 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 no 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 no